Las cámaras de televisión entraban en los locales de ensayo, donde al caer la noche, grupos como Radio Futura se curtían en la escuela de talón. Hay de la calle, hay sol deponente, hay dibujo tú, estás cerca del río, esperando que caiga la noche, te falta valor, hazme, falta valor, ven a la escuela de valor. Esa paloma sobrevuela el peligro aprender una escuela de talón. Vasco, ahí sin restar la atención y cae sobre ti una mansión. En las piscinas muy bajas, las chicas desnudan sus cuerpos al sol. No des un paso, no, es un mal paso, esto es una escuela de calor. No desun backing temas que me acerca aquí. Quiero vivir del aire, quiero soñar y viajar Soy demonios de aire, tribus ocultas cerca de mí Esperando que caiga la noche tú No te faltan los ascos, mal palador, ven a la cueva de calón Radio Futura era uno de los grupos que investigaba en su local de Madrid Un lenguaje contemporáneo de rock bailable Y Pista Libre estaba allí para darlo a conocer